Te voy a olvidar por lo que quieras tú más, ven, 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 ven Más compasión de mí, ven, 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 ven Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta Y te voy a olvidar, te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Aunque me cueste la vida, aunque me cueste llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Yo te juro por todo lo que sucedió Que tú te vas a arrepentir Y que tú te vas a arrepentir De todo este mal Ay, 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 ay Que tú me has hecho ¿Sabes qué? Que no descansaré Hasta completing mis pies Y eso va lo por hecho Sé que tú no eres, aunque siempre, porque ayer, siempre volverás, una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás, aunque ya no sientas, tanto no volví, solo reto, yo tampoco tenía una que salir, y eso es, pero, y ese tonto que te quiere, y que se enamoró No sabe ni lo que eres, pero piensa que no sé feliz Inocente, pobre amigo, no sabe que va a sufrir Se habrá visto un maricante, o sea muy bien, que ya te vas, y el Señor te ama, que para narte nada más, que para eso a él Y que para eso a él Le falta Le falta Lo que yo Tengo Y que para eso a él 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 Si así no te quiere, pero si no fue ¿Qué voy a hacer? No sé, no tengo nada, nada, nada La solución No sé, no puedo olvidarte No puedo olvidarte Quiero olvidarte Y yo lo seré Siempre a mí me Todo a ti Siempre a ti me No te invito a mí No vale la pena Tu distantecita Y así no te vengo La intención es buena No lo sé, no te vengo No te invito a mí En mis puentes puestos yo vivé Y dejó de no conocí Llamando por ti, lllamando por ti, lllamando por ti Ahora soy yo, mi preferido Llamando por ti, lllamando por ti Llamando por ti, lllamando por ti Ahora ya la quiero, a ti te he olvidado Pero si tú quieres, seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado Yo te ayudo a olvidar el pasado Yo te ayudo a olvidar el pasado Ya no, 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 no. Como quisiera que tú vivieras, que tu sobrito jamás se hubiera. Cerrado nunca, en esa mitad. Como quisiera que tú vivieras, que tu sobrito jamás se hubiera. Tarde o temprano, yo voy a estar contigo para seguir. Por eso aún estoy en la misma ciudad. Tarde o temprano, yo voy a estar contigo para seguir. Que nunca me hiciste, que te olvido otra vez. Tarde o temprano, yo voy a estar contigo para seguir. Por amor, ¿por qué me hace llorar? Yo me voy a emborrachar, a no saber de mí. Yo sé con todos que hoy tomé, y que hoy me emborraché. Tarde o temprano, yo voy a estar contigo para seguir. Tarde o temprano, yo voy a estar contigo para seguir. Tarde o temprano, yo voy a empezar contigo para seguir. Tarde o temprano, yo voy a empezar contigo para seguir. ¡Gracias! ¡Gracias!